...de este arranque de temporada, partido contra el Bayern, que en los últimos años al club no se le ha dado demasiado bien. Pero también quiero que me comentes que puede ser un partido especial para ti, porque si juegas mañana llegarás a esa cifra de 100 partidos con el Barça. ¿Qué supone para ti llegar a esta cifra y que además sea en un partido como este? Gracias. Bueno, llegar a un partido como este, complementando mis 100 partidos en el club, seguramente será un partido bastante especial. Bueno, pero estamos trabajando bastante fuerte, esto después lo celebro después del partido, espero que con una victoria, pero estamos trabajando bastante duro para salir con los tres puntos, que es lo más importante para nosotros. Cada un paso adelante bestial, son 12 partidos, 6 goles, 8 asistencias. ¿Tú mismo cómo explicas este cambio, este paso adelante tan grande? ¿Es mental, es táctico? ¿Cómo lo explicas? Puedo decir que un poco de los dos, un poco mental, un poco táctico también, pero también es muy importante para mí la confianza que me pasa el míster, la confianza que me pasa a todos los jugadores, la manera como intento ayudarme, mismo después de tres años en el club, estoy siempre dispuesto a aprender un poco más, sea con los veteranos, sea con los más jóvenes y creo que la mentalidad que empecé esta temporada fue una mentalidad un poco diferente de las otras. Bueno, sabía que tenía que adaptarme a otras posiciones para poder jugar con este club y la verdad es que estoy muy contento, estoy siendo mi mejor y espero seguir así. Hola Rafinha, aquí Ferran Martínez de Mundo Deportivo, también te quería preguntar por ti, este verano se habló mucho, hubo muchos rumores de que podrías salir tú, de que el club quería para tu posición a Nico Williams, aparecieron fotos de la camiseta del Barça con tu dorsal y el nombre de Nico Williams a ti, eso no sé si te sirvió para reivindicarte, para afrontar esta temporada con este cambio de mentalidad que ahora decías, ¿cómo viviste todo eso y qué hay de todo eso? para ver a este mejor Rafinha de esta temporada. Bueno, comentando esto de esta camiseta hasta comenté en Instagram, porque mi opinión fue un poco graciosa y una broma un poco de mal gusto, mi opinión, al final creo que la gente tiene que respetar a los jugadores que están en el club, estamos ahí durante toda la temporada haciendo nuestro mejor y al final ver una foto como esta no te sale muy bien, a mí no me ha salido bien, porque al final siento que fue un poco de falta de respeto conmigo, con mi trabajo, haciendo o no mi mejor en su opinión, pero que fue una falta de respeto, fue una falta de respeto, pero bueno, la gente hace lo que quiere, las camisetas están ahí, ponen los números que quieren, los nombres que quieren, pero lo sentí así, pero esto no fue un motivo especial para que yo empezara la temporada como empecé, así que las ganas que tenía en hacer mi mejor por el club, teniendo los años de contrato que tengo, esto sí que fue un punto crucial, y bueno, empecé como dije antes, empecé la temporada sabiendo que para jugar en este club tenía que adaptarme en otras posiciones, en otra manera de jugar de repente, pero siempre dando mi mejor y mi trabajo, esto es lo que puedo decirte, es que, bueno, si trabajaba antes a 100%, hoy trabajo a 200% y lo que quiero es ser mi mejor y poder dar mi mejor por este club. Hola Rafinha, aquí Anaís Martí de La Vanguardia, y además has pasado de esta situación a ser uno de los capitanes del equipo, ¿cómo de importante ha sido para ti que te hayan elegido y si te ha ayudado en este impulso, en este cambio de mentalidad que has hecho este curso? Gracias. La verdad que es un orgullo enorme poder llevar el brasilete, pero yo pienso que ser un capitán no es solo llevar el brasilete en el campo, ser capitán, hay que ser un capitán dentro del vestuario, ayudar al equipo, a todo lo que pueda hacer, ayudar a los veteranos, ayudar a los jóvenes y también escucharlos, es bastante importante ver cómo la gente está, si está bien, si está mal, si necesitas algo, entonces lo que hago es solo intentar ayudar a todos en lo que puedo, hay muchas cosas que no puedo ayudarlos, pero en lo que puedo estoy siempre a disposición y dar mi mejor para poder ayudarlos, y la verdad que estoy bastante emocionado y feliz de poder ser uno de los capitanes, significa bastante para mí, hay muchos jugadores que llevaron este brasilete, muchos jugadores que hicieron una historia muy linda en este club, y yo quiero seguir estos pasos. Hola Rafa, ¿qué tal? Buenos días, Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Te quería preguntar, el equipo está en un estado de forma sensacional, ahora seguramente en un estado de forma de los mejores de los últimos años, esta semana es muy importante, partido contra el Bayern mañana, partido el sábado contra el Real Madrid en el Bernabéu, tal y como está el equipo, habéis ganado 5-1, 7-0 las últimas semanas, ¿creéis que dentro del vestuario sois conscientes o creéis que sois mejores que el equipo que os ponga por delante? Gracias. Yo creo que somos mejores que nosotros mismos, tenemos que buscar esto, ser mejor que nosotros mismos al día siguiente, ser mejor que el día anterior, y creo que esto nos hace mejores, es una semana importante, una semana especial, creo que los jugadores que quieren jugar en un club como este, como el Barça, con la grandeza que tienen, tienen que estar preparados y esperar retos como este, en mi opinión son los mejores partidos para jugar, y bueno, creo que estamos bastante preparados, estamos trabajando bastante duro para salir con los tres puntos de este próximo partido, después, el partido siguiente, pensamos al jueves. Hola, Rafa aquí, buenos días, Frank Robert de Televisión Española. El Bayern le ha ganado al Barcelona los últimos seis partidos, el club no le mete un gol en los últimos cuatro partidos, me gustaría saber si dentro del vestuario, hasta qué punto hay un poco ánimo de venganza contra el Bayern, ni más teniendo en cuenta que como llegáis, que estáis como aviones. No, no lo veo así, no lo veo como una venganza, creo que lo que pasó, pasó, en mi opinión, es bastante claro como esto, es una lástima lo que pasó en los últimos partidos contra el Bayern, pero nosotros estamos enfocados en este partido, estamos preparándonos bastante fuerte para salir con los tres puntos, que para nosotros es lo más importante, siempre el partido siguiente es lo más importante. Hola, Rafa, buenas tardes, Alex Pintanel de Relevo. Al margen de lo que te han comentado los compañeros sobre tu adaptación, has sido capaz de dejar que te criticaran, se te criticó mucho, y ahora todos son piropos para ti, tu conexión con el público es espectacular, te has adaptado a la ciudad, te has adaptado al club. Mi pregunta es si el siguiente paso para esta adaptación es el idioma, ¿cómo llevas el catalán? Gracias. La verdad es que entiendo bastante bien, si me hablan despacio puedo comprender el contexto de la frase, de la conversación, algunas palabras me escapan, pero muchas cosas entiendo bien, no me arriesgo a hablar, pero muchas cosas yo puedo entender la frase o el contexto de la conversación. Y el tema de las críticas, creo que nosotros jugadores estamos siempre ahí en la mira de los criticadores, y bueno, tenemos que saber lidiar con esto, te digo que hasta en el momento que estoy, estoy siendo criticado por alguien y esto es normal, entonces tenemos que estar preparados para las críticas, tapar los oídos y bueno, seguir trabajando. Hola, buenas tardes, Rafinha, Mari Carmen Torres del diario Marca. Comentabas antes que esta evolución y este gran momento se ve la confianza que te dan el técnico, los compañeros de los que también aprendes. Uno de los jugadores con los que se te vea menos en el campo, con mayor conexión, es la miña, mal. ¿Qué aprendes de un jugador de 17 años? Gracias. La verdad es que podemos aprender muchas cosas, independiente de su edad. Ha pasado bastante cosas en el fútbol, no solo en el primer equipo, como en las canteras también. Nosotros siempre aprendimos al final, estamos conviviendo diariamente con jugadores con más edad y con poca edad también. Y bueno, estamos siempre aprendiendo uno con los otros, sea los más veteranos o los más jóvenes. Hola, Rafinha, Sergio, Juan del diario AS. Pase lo que pase mañana contra el Bayern y el sábado contra el Madrid, el grupo anímicamente no lo notará. Hay mucha fuerza y mucha confianza en lo que está haciendo este equipo. Viene avalado por los buenos resultados en Liga. ¿No notará cualquier tropiezo en estos dos partidos que la gente tiene fijados en el calendario? Bueno, el fútbol es un deporte que tenemos que estar preparados para los tres resultados posibles. Obviamente que siempre buscamos ganar, pero tenemos que saber que al otro lado también hay un equipo que busca la victoria, igual que nosotros. Tenemos que estar preparados mentalmente si algo nos pasa mal en el partido, pero te aseguro que el grupo está trabajando a 100% para salir con la victoria. Hola, buen día. Rafinha, Jordi Blanco de Yespien. Antes ha comentado el cambio personal que ha significado para usted pasar de ser un jugador criticado en el pasado a ser ahora elogiado, y uno de los capitanes y muy elogiado por la afición. ¿Llega el momento para usted de poder empezar a considerarse un brasileño de los que hicieron historia en el Barcelona? O sea, pensando en Romarios, Ronaldo, Ronaldinhos, Rivaldos. ¿Son futbolistas que para usted son un espejo que puede ya empezar a pensar en compararse con ellos en el Barça? A mí no me gusta compararme con otros jugadores. Yo creo que cada uno de ellos hicieron su historia. Yo estoy aquí buscando hacer la mía. Ha mencionado prácticamente todos los jugadores que acaban inspirándome. Ha faltado Neymar, que independiente de lo que pasó con él en el club, es una persona que me ha ayudado bastante. No solo cuando empecé a jugar con él en la selección, pero cuando veía sus partidos en el Barça. Entonces, cada uno de ellos hicieron su historia y yo estoy buscando la mía. Pero solo con trabajo puedo llegar a estar cerca y hacer alguna historia por el club y ser lembrado futuramente. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Carlos Monfora en directo para el Twitch de Gijantes. El otro día Gaby volvía después de una lesión de larga duración. Recibió una evasión masiva, tanto por vuestra parte como por parte de la afición. Se le ve una parte del puzzle de este vestuario. Tenéis una gran amistad entre vosotros. ¿Qué significa para el vestuario esta vuelta de Gaby? ¿Cómo de importante es? Gracias. Gaby, hablando personalmente, es una persona increíble. Es un tío que es bastante cariñoso. Por más que alguna vez no parece, pero es bastante cariñoso y nos da muy bien con todos. Y ver desde su lesión todo lo que ha pasado, los problemas mentales que una lesión como esta te causa, es bastante emocionante ver a Gaby poder volver a jugar con esta camiseta encima en nuestro estadio. Entonces, la gente se quedó bastante emocionada y bastante contenta por él. Claro que un poco preocupada, porque sabemos cómo va Gaby en los partidos, pero bastante emocionada y muy feliz por su vuelta. ¿Qué tal, Rafa? Aquí delante, ¿qué tal? Adrián Regas para el 10 del Barça. En estos primeros meses de Flick en el banquillo podemos ver que la presión alta es una de las claves de este equipo y tú eres de los jugadores que más presiona. Te quería preguntar cómo se está trabajando esto, qué instrucciones os da Hans y Flick, porque vemos que este año presionas más a los centrales que el año pasado. No sé qué nos puedes contar al respecto y qué ha cambiado respecto al año anterior. Gracias. Bueno, a mí no me gusta hacer comparaciones con lo actual y lo que pasó, pero el míster ahora es un entrenador que le gusta mucho presionar arriba, intentar que tal, lo máximo número de balones posible. Y también a mí, personalmente, como avanzado, creo que a Lewy también y a Lamín, cuanto más cerca del gol estamos mejor para nosotros, tenemos más oportunidades de marcar. Entonces, la verdad que para nosotros es mucho más cómodo presionar arriba y intentar robar los balones para marcar gol, que esperar atrás después de que correr prácticamente todo el campo para poder marcar. Pero es un entrenador que busca siempre presionar arriba y estar con el balón al máximo posible. La temporada pasada te vimos muy afectado después de la derrota en Champions ante el Paris Saint Germain. De hecho, no salieron las cosas, os quedasteis muy cerca, pero a la vez no pudisteis conseguir ninguno de los objetivos. No sé si esta temporada también se afronta con esa motivación extra por lo que pasó la anterior y si especialmente en Champions, las lágrimas que tuvimos el día de la eliminación ante el Paris Saint Germain son ahora una motivación para encarar mejor la presente. Bueno, sería un poco triste, un poco o no, bastante triste este partido porque veía que estábamos bastante cerca de poder llegar a una final y ganarla. Pero, como he dicho, lo que pasó, pasó. Fue una lástima este resultado, pero una temporada nueva, una Champions nueva y bueno, el objetivo que tenemos es siempre lo mismo, es ganar la Champions o la Liga o la Copa del Rey, lo que sea. Tenemos que plantear este objetivo grupal. Al final, jugar un club como este, hay que tener en la cabeza ganar la mayor cantidad de títulos posible y haremos lo posible, pelearemos por esta Champions o si no ganamos esta pelearemos por la próxima y la vida es así. El fútbol, como he dicho antes, solo un sale vencedor o de repente un empate, pero tenemos que estar preparados para todo, pero trabajando seguramente que estamos más cerca de salir con los tres puntos que lejos. Entonces, faremos las dos últimas preguntas, Nacho y André. ¿Qué tal, Rafa? Aquí Nacho Jiménez, para Más que Pelotas. El otro día recibió el alta médica Dani Olmo. Te quería preguntar qué significa la vuelta de Legarense a los terrenos de juego, sobre todo para ti, para mí y para Lewandowski, porque es el futbolista que un poco conecta ese medio campo con la zona del ataque y que además también condiciona cuando él no ha estado a que tú hayas jugado más por dentro que quizá por fuera. Gracias. Bueno, para nosotros, cuanto más jugadores tenemos disponibles, mucho mejor. Al final, Dani es un jugador que tiene altísima calidad y nos ayuda muchísimo. Ha demostrado esto en los partidos que jugó. Entonces, cuanto más jugadores como él tenemos disponibles, mejor. Ahora recuperamos a Gaby, recuperamos a Frenkie, recuperamos a Dani también y muchos otros que vamos a recuperar. Espero que estén todos disponibles lo más rápido posible. Y al final, cuanto más jugadores tenemos, bueno, será un problema para el míster para poner el once, pero mucho mejor para nosotros que tenemos todos disponibles para poder jugar. Gracias. 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 Gracias.